Oración de la mañana Laudes Sábado de la segunda semana de Pascua Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Igno Velaron las estrellas El sueño de su muerte Sus luces de esperanza Las recogió ya el sol En haces luminosos La aurora resplandece Es hoy el nuevo día En que el Señor actuó Los pobres de sí mismos Creyeron su palabra La noche de los hombres Fue grávida de Dios Él dijo Volvería colmando su esperanza Más fuerte que la muerte Fue su infinito amor De angustia estremecida Lloró y gimió la tierra En lágrimas y sangre Su humanidad vivió Pecado, mal y muerte Perdieron ya su fuerza El Cristo siempre vivo Es hoy nuestro blason De gozo Reverdece en los valles Y praderas Los pájaros y flores Su canto y su color Celebran con los hombres La eterna primavera Del día y la victoria En que el Señor actuó Recibe Padre Santo Los cánticos y amores De cuantos en tu Hijo Hallaron salvación Tu Espíritu divino Nos llene de sus dones Los hombres y los pueblos Se abran a tu amor Amén Salmo 91 Antífona Tus acciones Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras de tus manos Aleluya Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre Oh Altísimo Proclamar por la mañana Tu misericordia Y de noche Tu fidelidad Con arpas de diez cuerdas Y laudes Sobre arpegios De cítaras Tus acciones Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras de tus manos Qué magníficas Son tus obras Señor Qué profundos Tus designios El ignorante No los entiende Ni el necio Se da cuenta Aunque germinen Como hierba Los malvados Y florezcan Los malhechores Serán destruidos Para siempre Tú en cambio Señor Eres excelso Por los siglos Porque tus enemigos Señor Perecerán Los malhechores Serán dispersados Pero a mí Me das la fuerza De un búfalo Y me unges Con aceite nuevo Mis ojos No temerán A mis enemigos Mis oídos Escucharán Su derrota El justo Crecerá Como una palmera Y se alzará Como un cedro Del Líbano Plantado En la casa Del Señor Crecerá En los atrios De nuestro Dios En la vejez Seguirá dando fruto Y estará Lo sano Y frondoso Para proclamar Que el Señor Es justo Que en mi roca No existe La maldad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tus acciones Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras De tus manos Aleluya Cántico Deuteronomio Capítulo 32 Antífona Él nos hace morir Él nos hace morir Y Él nos da la vida Él nos hirió Y Él Nos vendará Aleluya Escuchen Cielos Y hablaré Oye tierra Los dichos De mi boca Descienda 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 Como lluvia Mi doctrina Destile Como rocío Mi palabra Como llovizna Sobre la hierba Como sereno Sobre el césped Voy a proclamar El nombre del Señor Den gloria A nuestro Dios Él es la roca Sus obras Son perfectas Sus caminos Son justos Es un Dios fiel Sin maldad Es justo Y recto Hijos degenerados Se portaron mal Con Él Generación malvada Y pervertida Así le pagas Al Señor Pueblo necio E insensato ¿No es Él Tu Padre Y tu Creador El que te hizo Y te constituyó? Acuérdate De los días remotos Considera Las edades Pretéritas Pregunta a tu Padre Y te lo contará A tus ancianos Y te lo dirán Cuando el Altísimo Daba a cada pueblo Su heredad Y distribuía A los hijos de Adán Trazando las fronteras De las naciones Según el número De los hijos de Dios La porción del Señor Fue su pueblo Jacob Fue la parte De su heredad Lo encontró En una tierra desierta En una soledad Poblada De aullidos Lo rodeó Cuidando de Él Lo guardó Como a las niñas De sus ojos Como el águila Incita A su nidada Revolando Sobre los polluelos Así extendió Sus alas Los tomó Y los llevó Sobre sus plumas El Señor Solo los condujo No hubo Dioses extraños Con Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Él nos hace morir Y Él nos da la vida Él nos hirió Y Él nos vendará Aleluya Salmo 8 Antífona Coronaste de gloria Y dignidad A tu Cristo Aleluya Señor dueño nuestro Qué admirable es tu nombre En toda la tierra Ensalzaste tu majestad Sobre los cielos De la boca De los niños De pecho Has sacado Una alabanza Contra tus enemigos Para reprimir Al adversario Y al rebelde Cuando contemplo El cielo Obra de tus manos La luna Y las estrellas Que has creado Qué es el hombre Para que te acuerdes De él El ser humano Para darle poder Lo hiciste Poco inferior A los ángeles Lo coronaste De gloria Y dignidad Le diste El mando Sobre las obras De tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Rebaños de ovejas Y toros Y hasta las bestias Del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas Por las aguas Señor dueño nuestro Qué admirable es tu nombre En toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Coronaste De gloria Y dignidad A tu Cristo Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 14 Ninguno de nosotros Vive para sí Y ninguno muere Para sí Que si vivimos Vivimos para el Señor Y si morimos Para el Señor Morimos En fin Que tanto en vida Como en muerte Somos del Señor Para esto murió Cristo Y retornó a la vida Para ser Señor De vivos y muertos Responsorio breve El Señor El Señor ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico Evangélico Antífono La paz sea con ustedes Soy yo Aleluya No tengan miedo Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La paz Sea con ustedes Soy yo Aleluya No tengan miedo Aleluya Preces Oremos a Cristo Que nos ha manifestado La vida eterna Y digámosle Confiados Que tu resurrección Señor Nos haga crecer En gracia Pastor eterno Contempla con amor A tu pueblo Que se levanta Ahora del descanso Y aliméntalo Durante este día Con tu palabra Y tu eucaristía Que tu resurrección Señor Nos haga crecer En gracia No permitas Que seamos Arrebatados Por el lobo Que devora O entregados Por el mercenario Que huye Si no Haz que escuchemos Siempre tu voz De buen pastor Que tu resurrección Señor Nos haga crecer En gracia Tú que actúas Siempre Juntamente Con los ministros De tu evangelio Y confirmas Su palabra Con tu gracia Haz que durante este día Proclamemos tu resurrección Con nuestras palabras Y con nuestra vida Que tu resurrección Señor Nos haga crecer En gracia Sé Señor Tú mismo Nuestro gozo El gozo Que nadie Puede arrebatarnos Y haz que Alejados De toda tristeza Fruto del pecado Tengamos Hambre De poseer Tu vida eterna Que tu resurrección Señor Nos haga crecer En gracia Con tu gracia Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras De Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que nos has enviado La redención Y concedido La filiación adoptiva Protege con bondad A los hijos Que tanto amas Y concédenos Por nuestra fe En Cristo La verdadera libertad Y la herencia eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén